A tu lado he conocido un mundo nuevo en la cual la luz del sol cambió de color Ya lo amargo tiene un sabor a dulce y hasta la luna ya comparte con el sol Y es que tu amor me ha llevado a un mundo tan extraño donde ni siquiera existe un dolor Tu amor me ha ayudado hasta me ha reflexionado gracias a ti yo soy un hombre mejor Ay, ay tu amor llegó a mi vida ese espacio que faltaba es como ese cafecito en la mañana Así es tu amor, así es tu amor, ay, ay tu amor llegó a mi vida cuando más necesitaba Alguien que me comprendiera y que me amara, ahí llegó tu amor, llegó tu amor Antes de que tu llegaras a mi vida por un camino sin rumbo y valle Pero ahora todo en mí ya había cambiado y ahora el significado del amor Es que tu amor me ha llevado a un mundo tan extraño donde ni siquiera existe un dolor Es que tu amor me ha ayudado hasta me ha reflexionado gracias a ti yo soy un hombre mejor Ay, ay, ay tu amor lleno a mi vida ese espacio que faltaba es como ese cafecito en la mañana Así es tu amor, así es tu amor, ay, ay tu amor llegó a mi vida cuando más necesitaba Alguien que me comprendiera y alguien que me comprendiera y que me amara Ahí llegó tu amor, llegó tu amor y me ha hecho sentir como nunca pensé como solo encuentro escuché Ay, ay tu amor llegó a mi vida ese espacio que faltaba es como ese cafecito en la mañana Así es tu amor, así es tu amor, así es tu amor, así es tu amor Ay, ay tu amor llegó a mi vida cuando más necesitaba Alguien que me comprendiera y que me amara Ahí llegó tu amor, llegó tu amor Ay, ay tu amor, llegó a mi vida ese espacio que faltaba es como ese cafecito en la mañana Así es tu amor, así es tu amor, así es tu amor Ay, ay tu amor, llegó a mi vida cuando más necesitaba Alguien que me comprendiera y que me amara Ahí llegó tu amor, llegó tu amor, llegó tu amor Ay, ay tu amor, llegó a mi vida ese espacio que faltaba es como ese cafecito en la mañana Así es tu amor, así es tu amor, así es tu amor Ay, ay tu amor, llegó a mi vida cuando más necesitaba Alguien que me comprendiera y que me amara Ahí llegó tu amor, llegó tu amor Arr את the life contaminante Ay, ay tu amor, así es tu amor Ay, ay tu amor, tú sabes que me amara Ay, ay tu amor, así es tu amor, así es tu amor